Serendipia, un programa sobre arte y lo posible insospechado. Conduce Malena Rodríguez. Produce Fernanda Gómez. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Serendipia. Espero que estén muy bien. Y vamos a estar hablando de literatura. Vamos a estar hablando de sueños también. ¿Por qué? Porque va a estar conversando conmigo Pablo Silva Olasábal. Que, como ustedes saben, es compañero de aquí, de Radio Cultura. Con su programa La Máquina de Pensar. Pero bueno, él también es escritor. Aparte de periodista cultural. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación. Y trabaja muchísimo también en la gestión cultural. Porque no solamente ha escrito varios libros. Libros de cuentos, novelas. También ha hecho muchas acciones que congregan escritores. Que incitan a la reflexión. A pensar un montón de temas. De reflexión sobre procesos. Fue, por ejemplo, uno de los compiladores del libro colectivo Bienvenido Juan. Textos críticos y testimoniales sobre Juan Carlos Zanetti. También estuvo a cargo de varias ediciones de Cuento Corto. Que tiene que ver con un libro hecho con SMS. Se reúne 500 minicuentos de este concurso. Que, bueno, que realmente promueve la concesión, la precisión. Bueno, una manera de escribir muy particular. Sobre la cual vamos a estar hablando. En No Ficción publicó el reportaje Conversaciones con Mario Lebrero. Que es, bueno, una charla muy extensa. Que se dio a lo largo de cuatro años. Muy interesante. Donde nos acercamos a los procesos creativos de Mario Lebrero. Y luego Narrativa publicó el libro de cuentos. La Revolución Postergada. Los relatos de Entrar en el Juego. La novela La huida inútil de Violeto Parsons. Que fue en 2012 el segundo premio nacional de literatura. En verdad fue publicada en 2012 y el premio lo recibió en 2014. Cuentos suyos integran los volúmenes colectivos A Pura Palabra y Fobal. Y también publicó la novela El Runrún de las Cosas. Su libro Pensión de Animales. Obtuvo el segundo premio de narrativa inédita en los premios anuales del MEC. Y una mención de honor en el premio nacional Narradores de la Banda Oriental. Y también la fundación Lolita Rubial en 2013. Su más reciente libro es un libro de cuentos. Que se llama A través de un breve laberinto. Que fue editado por la editorial Astro Mulo. Y bueno, vamos a estar hablando sobre este libro también. Que son 50 relatos de microficción. Cuentos muy breves. Donde el autor posa su mirada y describe, crea, arma un montón de disparadores y de cosas en las que él va entrando. Y sobre lo cual vamos a estar hablando. El arte de las palabras. Bueno, con Pablo vamos a estar ahora en minutitos nomás. Hoy también vamos a recibir a Yanela Galo. Que es especialista en el análisis de sueños. Vamos a estar conversando sobre este mundo tan fascinante. Sobre el cual también vamos a hablar con Pablo. Que se ha metido mucho en esto de cocinar a partir de los sueños. Vamos al corte escuchando Fire Detachers. Serendipia. El gusto de encontrarlo. Serendipia. Lo que no esperabas. Lo que no sabías que estaba. Bueno, ya está con nosotros aquí Pablo Silva Olasábal, escritor y periodista cultural. Autor del reciente libro A través de un breve laberinto, editorial Astromulo. Bienvenido. ¿Cómo andás? Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por poder conversar con vos, Malena. Y te quería decir que el nombre del programa está espectacular. Serendipia. Me parece bárbaro. Es un nombre que lo tengo ahí volando. Tengo de hecho un cartel en mi casa. Que lo tengo ahí dando vuelta y cuando había que ponerle un nombre. Tipo, ah, ese. Nunca lo vinculé y nunca pensé que podría ser el nombre de algo tipo así. Pero fue como perfecto. Pero viste que yo por lo menos tenía como la palabra serendipity en inglés. Porque serendipia es como la traducción. Sí, sí, la traducción. Pero está bárbaro. Y cuando empezás a indagar en el término te encuentras con un montón de cosas también. Sí, sí, brutal. Y tiene música que también me parece muy lindo. Qué bueno, que es algo que los escritores buscan mucho, ¿no? También que las palabras suenen de una manera amable, que te generen cosas, ¿no? Y que generen conexiones impensadas, sobre todo. Sí, que te disparen, ¿no? Claro, que generen conexiones que son impensadas, que no sabemos de dónde vienen. Y sobre todo, ¿por qué? Para sacar el lenguaje de la funcionalidad que usamos en la vida cotidiana. Que usamos para una cosa, en una dirección, para hacerlo. En literatura tratamos de que eso explote, ¿no? Que venga de todos lados. Pero si sos bien diferente. Porque, bueno, como periodista cultural te regís con otros parámetros, ¿no? Claro, claro, sí, sí, como periodista cultural, sí, mi idea es que hay que difundir la cultura. Y difundir la cultura implica, nada, mostrar la diversidad que tiene, por suerte, que tenemos acá en Uruguay, que es impresionante, y en otros países también, porque la idea no es solamente hablar solo de Uruguay. Y, en ese sentido, yo hago siempre el chiste de que apuesto a la biodiversidad y que tienen que estar todos los animalitos, ¿no? Todos los bichos tienen que aparecer. En cambio, cuando me pongo al lado de escritores, es lo contrario, casi, ¿no? Es lo contrario, ¿no? O sea, es una mirada esperando algo que aparezca. Y, de hecho, mi gusto como escritor es diferente a mi gusto como periodista cultural, también, ¿no? ¡Qué bárbaro! ¿Dirías que el hebrero fue como el mayor maestro? Bueno, vos sabés que yo durante mucho tiempo ni lo consideraba maestro, porque te parezca mentira, más increíble. Porque cuando yo entré en el taller del hebrero, no había entrado, o sea, me acuerdo que pagué la primera cuota que había aquí en el Banco de la República, y le escribí algo, no sé qué, y ella me dijo, ¡fua! Me hiciste reír mucho, no sé qué, no sé cuánto. Y creo que fue en el primer ejercicio, me dijo, pero ¿por qué haces el taller? Sí, ya, ya está, no sé qué. Entonces, como que lo coincidí, digo, primero lo admiraba muchísimo, y lo admiraba muchísimo por esa cuestión heterogénea que tiene él, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las cosas que me gustaba del hebrero, que yo no me sorprendí, era que vos lees un libro de cuentos del hebrero, y hay de todo, de todo, se dispara para cualquier lado, ¿no? Es variada su obra, ¿no? Porque tiene ese costado como más introspectivo, donde analiza lo que va haciendo, yo decía, la novela... Sí, sí, el final, digamos, la última parte de su vida, digamos... Es muy distinto a lo otro. Totalmente es autobiográfico, y después lo otro fue como cambiando a nivel muy fantástico, después pasando muchas... no, no, fue pasando muchísimas cosas. El primer libro que leí de él es el Nick Carter, que nunca me acuerdo el título completo, pero es tipo, Nick Carter muere mientras yo agonizo, y el lector es asesinado, una cosa así, es un título largo. Y ese lo leí como seis o siete veces, pero porque lloro la risa cada vez que lo leo. Entonces, esa idea, digamos, que yo tenía, de que los libros de cuentos tienen que ser como conceptuales, ¿viste, no? En un mundo, no sé qué, el lebreo la rompe para todos lados, ¿no? O sea, para todos. Y tiene esa capacidad. Y eso es lo que a mí me entusiasmaba. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, sí, yo creo que al final fue una especie de maestro, y de la misma forma que he tenido amigos que son maestros como Fuccio Musitelli, por ejemplo, que fue muy amigo y lo considero maestro. Y después otro poeta que... Pero estaba en otra disciplina. Sí, pero tanto Fuccio Musitelli, lebreo... Era, más bien, era fotógrafo y cineasta. Cineasta y fotógrafo, sí, sí, sí. Aunque fue escritor al final, también, yo lo llevé a la Casa de los Escritores, lo asocié, y él fue docente mío en Ciencia de la Comunicación, y era un tipo que, si tengo que decir, lebreo, Fuccio Musitelli, o Rolando Fallet, que era un poeta, tenían esas capacidades de hacer muchas cosas y meter la pata en todos lados, ¿no? En distintas partes, ¿no? O sea, porque el propio lebreo, viste, también a la vez hacía historietas, hacía fotógrafos, trabajaba para cursigramas, en fin. Y bueno, este... Estaba en toda esa cosa mística también muy fuerte, ¿no? La cosa mística, sí, sí. Era una persona, como una potencia psíquica muy especial, ¿no? Sí, 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 sí. Y una dimensión como muy espiritualista, la del lebreo. Por ejemplo, Fuccio Musitelli, la primera vez que me lo encontré, digamos, porque él fue docente mío de Ciencia de la Comunicación, y un día le digo que me voy a mudar, ¿no? Me lo encuentro porque él y mío... O sea, fue una relación rara, me iba a visitar a la universidad donde yo trabajaba. O sea, un profesor, te das cuenta, que va a visitarlo después de que haya regresado, y me tomaba un café conmigo, como una forma de ponerlo. Y un día le digo, no, voy a mudar yo a Las Violetas y Millán, ¿no? Y él me dijo, ¿vos crees en la parapsicología? Y yo dije, no, no creo. Me dice, porque yo vivo en Millán y Las Violetas. ¡No! ¡Qué bárbaro! Es rarísimo, ¿entendés? Y a partir de ahí... ¿Eso es una sincronicidad? Es bueno, una especie de serendipia, ¿no? Entonces llegué ahí, y a partir de ahí, bueno, lo convertimos ya en vecinos, y salía, yo sacaba a pasear el perro todos los días con él, y en fin. Y entonces lo que te quiero decir es que no era que él fuera cineasta, y no sé qué, sino que ahí se conversaba constantemente de... Por ejemplo, una frase que tenía él era que la materia dicta. Y esa idea de la materia dicta, la que la usaba para los documentales, la podés usar para la literatura o para la pintura, o la escultura también, ¿no? ¿Cómo es eso? Contanos un poco más. Y es la idea de que vos querés hacer algo, pero vos empezás a hacerlo y la materia reacciona, ¿no? Y entonces vos vas siguiendo los dictados de la materia, lo que te va diciendo esa materia, ¿no? Y entonces ahí se requiere intuición, y se requiere otras... Lo que no podés hacer es planificarlo y hacer, voy a hacer tal cosa exactamente igual, ¿no? O sea, vas abierto a que no... La idea primitiva que vos tenés, no, no. No va a ser la definitiva. Y lo aceptás, y punto. ¿Y qué pasa con aquello de escribir e incidir en la realidad? Y no estoy hablando de periodismo, sino de arte, de escribir, de literatura, y de cómo muchas veces los escritores, de alguna manera, hasta en su propia vida, ¿no? Escriben y suceden cosas. Sí, lo de incidir en la realidad hay dos cosas. Una puede ser la literatura comprometida, ¿no? La literatura que quiere cambiar el mundo a nivel social o político. A eso no me refería, me refería al poder de... Y después en la otra, la literatura que cambia cada uno. Yo ayer, antes, ayer leía a David Lynch, ¿no? El cineasta norteamericano decía que el arte no cambia nada, solo te cambia a ti. Y está bárbaro. O sea, no cambia nada, pero solo te cambia a ti. Y bueno, si te va cambiando a cada uno... Aunque no es tan real, ¿no? Porque vos vas a ver algo que te conmueve de otro... Bueno, pero te cambia a ti, quiere decir al que hace y al que recibe. A los dos. Pero individualmente. Sí, claro. Esa fue mi interpretación. Sí, 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 claro, como que... Sí. Está buenísimo. Bueno, una pregunta más que te hago del hebrero de esos cuatro años, ¿qué decís que se condensan en esta charla que es muy amena? ¿Qué dirías así que te quedó más de... Así como de... Y bueno, yo básicamente al principio cuando quise hacer las conversaciones con el hebrero que fue editar esa correspondencia cuatro años y hacer la parte como si fuera un documental. O sea, no es cronológica. Empieza solo con la parte de escritura y después empezamos a hablar de dibujo animado, Tommy Jerry o de lo que sea, de la telepatía o la telequinesia, en fin. Lo que queda de ahí para mí es la idea de apertura. La idea de apertura. Y la otra idea importante es que en literatura lo que engancha no son las palabras bellamente dichas, sino las imágenes que llevan, que transportan esas palabras. Y las imágenes más importantes, las que enganchan más al lector son las que vienen de tu propia imaginación. Bueno, esa sería la... Buenísimo. Bueno, y un poco capaz que en algo de eso tuviste cuando escribiste este libro, que son 50 relatos. 51. 51. 51, sí. Cuentos cortos, sí. O relatos o microficiones. Sí, sí. Bueno, eso, la idea ahí era juntar en un libro que era también buscar algo súper heterogéneo. O sea, quizás es el libro que escribí más libremente, si se quiere, porque son 51 cuentos y ahí hay de cada pueblo un paisano. O sea, hay de todo, ¿no? Hay desde cuentos rurales o de cuentos históricos de una batalla en 1875, a ciencia ficción o a fábulas de serpientes que hablan. Son como momentitos en esos ambientes o en esos contextos. Es un momentito que vos estás ahí y tomás como una foto de lo que está viviendo esa persona en ese momento. Exacto. Y no, es como un pantallazo donde se describe mucho. Sí, exacto. Es como si fuera una película, sería, te muestro un minuto de esa película. Claro. No sabés lo que había antes y no sabés lo que viene después. Claro. Pero te quedás con una idea de algo de esa persona o de lo que vivió esa persona en ese momento y siempre hay como una vueltita, una reflexión. Sí, siempre hay un impacto al final que, pero puede ser impacto porque queda abierto o porque... Claro, una reflexión que uno hace, ¿no? La reflexión. Ah, no, no, porque yo te voy a decir reflexión. No, reflexión. No, porque son esas cositas que, ah, te quedás pensando, ah, no sé qué. No, uno reflexiona a partir de un pantallazo. Lo que pasa es que te obliga, creo yo, cuentos cortos o microeficientes te obligan porque, primero, empiezan en la mitad del asunto. Cuando ya está todo, o sea, arrancás y, digamos, se están atravesando un río de un bañado de barro y están huyendo de una batalla. O sea, ya, ni te lo tienen que decir porque vienen huyendo ya. Entonces, arranca ahí y el tema es si logran atravesar o no el bañado de barro. Claro. ¿Cuántos son relatos que fuiste juntando en el tiempo? Bueno, sí, la mayoría fueron escritos, la mayor parte, te ponen un 80%, yo tengo un taller literario que oriento por Skype y ahí lo que escribimos en 25 minutos, 20 o 25 minutos, y yo también escribo. Es una forma también a mí obligarme a escribir y aparte a leer como todos los alumnos y es una forma también de preservar, por lo menos en la semana, dos horas para crear, digamos, y tanto es decir que ahora me regalaron los alumnos me regalaron un reloj de arena que es de 20 minutos. Y bueno, de ahí salen casi todos, de ahí salen casi todos. O sea, la mayor parte, el 80% fueron escritos en 25 minutos. Después, obviamente, gran corrección. O sea, pasa tiempo, ponerle pasa un año o pasan dos años y yo los vuelvo a leer, los paso a la computadora y digo, bueno, ¿de qué trata esto? ¿Qué quiere decir este texto? Y entonces hay que tratar de corregir para que el texto diga lo mejor posible lo que quiere decir, digamos, ¿no? Ya está desprendido de cualquier intención mía, digamos, porque vos podés tener una intención de nuevo, la materia adicta, ¿no? O sea, podés tener una intención y de repente te sale para otro lado. Claro. Y vos lo ves y dices, ¿esto funciona? Sí. ¿Y qué está diciendo? Entonces tiene que decirlo. Y ahí hay que corregirlo para que sea lo más conciso posible, ¿no? Claro. Y entonces, como son cortos... ¿Por qué ir a un taller literario? ¿Por qué ir a un taller literario? ¿Por qué ir a un taller literario? Bueno, yo creo que a mí me ha servido siempre. O sea, yo empecé con un taller de Elena Corbellini, después fui al de Lebrero, después fui a otro de Mario Delgado Paraín, este... Y lo que me pasaba, sobre todo esos primeros años, era que en mi vida yo quería escribir, digamos, ¿no? Y este... pero no escribía sistemáticamente. Vos vas a un taller literario y en tu vida, viste que la realidad externa presiona y presiona y demanda y nos demanda y nos demanda y tal cosa y tal otra. Entonces vas a un taller y tenés dos horas de tu vida y aparte, después yo creo que el inconsciente lo aprende, el cuerpo lo aprende, de que, bueno, tenés dos horas que ahí no entra nadie, que son para crear. y entonces es una forma de disciplina. Claro. Bueno, estuviste también indagando mucho en el tema de los sueños, en el run run de las cosas, que, bueno, también es como un material muy rico siempre, ¿no? Yo no sé qué escritor alguna vez no trabajó sobre los sueños, ¿no? porque a veces hay gente que no, o sea, hay gente que dice que no. Bueno, pero para empezar hay que escritores que yo conozco que me dicen que no se acuerdan de los sueños, que no se acuerdan nunca de los sueños. Yo, desde chico, pienso que de los 12 años yo me acordaba de todos los sueños y me encantaba contarlos y después en un momento, creo que fue en el año 2000, empecé a escribirlos. Aunque yo había escrito antes, también, en el 2000 empecé sistemáticamente a escribirlos. Y bueno, a lo largo de 16 años escribí todos esos sueños y para el conjunto de las cosas lo que hice fue elegir a los sueños con escritores. Los sueños que te generaban como un vínculo. Y que tuvieran escritores. que había soñado con algún escritor. Todos. ¿En serio? Con todos. Eso no lo puede creer, pero con todos. Pero también es cierto, yo te digo una cosa, Malena, si vos de lunes a viernes entrevistas a escritores a lo largo de 15 años, ¿no se te van a filtrar el inconsciente? En algún momento te visitan. ¿No se te filtran? Bueno, es así. Y bueno, lo que hice fue hacer sueños con escritores y en general todos esos, cuando aparecían los escritores, era alrededor de la literatura, del proceso creativo o del proceso editorial, del proceso de la edición, todos esos procesos que son re complejos, ¿viste? Bueno, aparecen todos, aparecen escritores, algunos famosos, muchos, muy famosos, aparece Borges, Sonetti, aparece Lebrero, aparece Bolaño, pero después en algún momento empiezan a aparecer muchos escritores que uruguayos, actuales, vivos, que no son tan conocidos, no son tan conocidos. ¿Y alguno te dijo algo clave en sueños? En el sueño que me dijera algo clave. No sé, viste que te hayan dado un mensaje, uno nunca sabe dónde viene. Bueno, yo tuve un sueño con Borges, que ese quizás era uno de los sueños más viejos, porque tenía como 30 años, se lo tenía en una hojita, lo encontré, ya lo había apuntado, y en el sueño con Borges yo le preguntaba cómo escribir, ¿no? ¿Cómo? Usted dijo que escribir es una cuestión de oído, y entonces le voy atosigando al pobre Borges y Borges no habla, y dice, y puede ser, y no sé qué, entonces le decía cómo se afina el oído, y hay que leer buena literatura tipo García Márquez y mala literatura tipo novelita del oeste, y él me decía, y... ¿No te contestaba? No, y yo lo tomaba todo, iba haciendo las preguntas y claro, iba tomando la respuesta, pero bueno, Capacán es un buen ejemplo ese. No, pero está bueno saber porque, yo qué sé, no sé, los sueños son un terreno fascinante, es impresionante, 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 sí, 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 a veces uno recibe alguna respuesta de algo soñando, sí, 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 yo ahora no me acuerdo en este momento, pero sí, yo tengo la disciplina de escribirlos también cuando me despierto y que no se escapen, se van volando, exacto, exacto, se van volando, sí, y aparte tenés que tener la intención de recordarlos, claro, eso es una cosa importante, sí, bueno, tenés esta otra faceta, aparte, bueno, de escritor y de periodista, de gestor cultural, porque has organizado un montón de cosas, me interesa mucho esto que organizaste que no nombré, que organizaste en la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, un ciclo sobre Manuel Carrer en 2019, sí, sí, un ciclo de novelas se llamó, sí, sí, me invitaron los de la Asociación Psicoanalítica y junto con Laura Verísimo que es psicoanalista, nos planteamos hablar de cinco novelas de Manuel Carrer, creo que eran cinco, cinco o seis, y fue una experiencia bárbara, digamos, el hecho de que fueran, yo qué sé, veinte, treinta personas y que hubieran leído la novela y nosotros hablábamos de la novela, ¿no? Básicamente, hablaba mucho más yo que Laura, y este, y después lo que ocurrió fue que, no sé si, si, por qué, pero fue mermando y no todo el mundo llegaba a la misma, digamos, porque era un encuentro por mes, un encuentro por mes. ¿Y cómo, cuál era bien el vínculo de Manuel Carrer con el psicoanálisis? Y lo que pasa es que Manuel Carrer, este, el loco, siempre está hablando de sí mismo y de su, de su vida, de su vida interior y su, digamos, de su escritura autobiográfica, ¿no? Sí, totalmente. Y no sé si leíste El Último Yoga, que es impresionante. Impresiona mucho El Reino y Yoga, ¿no? Son como dos libros. Sí, a mí, El Reino, digo, primero, él siempre es irregular, ¿no? Siempre es irregular, ¿viste? cosas increíbles, pero me resultó larga y me pareció más irregular. En el caso de Yoga, me impresionó muchísimo, la leí ahora, a principios de enero, y chao, no la podía dejar, no la podía dejar, y ahí se va en muchas, fue una profundidad muy grande, ¿no? Y bueno, y ahí aparecen las charlas con un psicoanalista que él va, que era discípulo de Lacan, que yo ahí me enteré que estuvo en Montevideo, ese señor, veterano, increíble, y aparece que lo va a visitar varias veces, y una vez le dice a Manuel Carreras eso en otro libro, en el libro, hay un libro sobre artículos de él que está muy bueno, muy bueno, y le dice que él se quiere suicidar, ¿no? Y el psicoanalista la mira y dice, y dice, pues el suicidio tiene mala prensa, dice, pero, puede ser una solución. Entonces, Manuel Carreras queda flasheado de que jamás esperaría de que un tipo así le dijera, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y cuando dice eso, loco, dice el primero que me hizo, dice, no, yo quiero vivir. Buena táctica. Y entonces dice, loco, es un gran maestro, no sé qué, no sé cuánto, una gran sabiduría, porque no lo resistió, sino que dijo, y bueno, y sí. Sí, sí. Y entonces él habló también de que tenía un zorro aquí en el pecho, que es, digamos, que es la melancolía que después se descubrió ahora que es bipolar. Ay, sí, sí. Y entonces, el veterano este le dijo, y bueno, dice, deja el zorro ahí en la otra silla. No, no, impresionante. Bueno, también organizaste ferias de libros en el interior, estuviste hace poco tiempo también con otras iniciativas que convocaban escritores, ¿no? Sí, una que fue la del año pasado, aparte fue en un proyecto aprobado por el Instituto Nacional de Letras, que se llamó Un ciclo en la vuelta, lo hacíamos en el auditorio, y la verdad que fue una experiencia sorprendente, porque la idea era hablar con escritores uruguayos de Montevideo, en formato híbrido, estaban en presencia y vía Zoom, ¿no? Entonces, escritores de Montevideo con escritores del interior del país o del exterior, que generalmente no le damos mucha bolilla a la gente que está en el exterior, entonces yo qué sé, en el exterior aparecía en Zoom Fernanda Trías en Bogotá y acá aparecía Leonor Courtois así, por ejemplo, ¿no? O Paula Hino, del que vive en Munich, allá en Munich, y Regina Ramos acá, digamos, ¿no? Esa idea. Roberto Aprati va a estar en Montevideo y Gustavo Espinoza en 33, vía Zoom, pero quiso venir para estar en presencia, entonces fue muy lindo. Qué bueno. Bueno, ¿en qué andas ahora? ¿Qué se viene? Y bueno, mi idea, yo quedé muy entusiasmado con el ciclo de la vuelta, entonces a ver si de hacer una segunda, hacer una versión 2022, me encantaría, me encantaría realmente porque me parece que salió muy lindo, muy lindo. Yo tenía una experiencia previa que había hecho durante cuatro años un ciclo que llamaba Todos somos raros en el Centro Cultural de España, que era traer escritores argentinos y con escritores uruguayos, y lo que le hacía a los escritores era yo voy a hablar de la novela del otro con vos y voy a hablar con el otro de tu novela, ¿no? Entonces los cruzaba, y eso de que lo hice durante cuatro años aparte con música fue como una experiencia que me sirvió para esto del ciclo de la vuelta que es lo mismo, ¿no? O sea, a Prato voy a hablar de la novela de Espinosa con a Prato y después me voy vuelta y a Espinosa hablamos de la novela de a Prato y les encanta. Y aparte es una cosa increíble que es que no tengan que hablar de sus propios libros, ¿viste? Esa es la idea del escritor auto promocionándose una y otra vez, tan fascinado. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces también te pueden seguir todos en La Máquina de Pensar aquí en Radio Cultura donde siempre estás también entrevistando a muchos escritores. Sí, que después se meten en el sueño, sí, va de lunes a viernes a las 18 horas acá en Radio Cultura. Buenísimo. Y tengan en cuenta este es su último libro a través de un breve laberinto de ediciones de Astromulo. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a vos por la invitación y un saludo a la audiencia.